En medio de la polémica por el plagio o no plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez y si hubo uno o un negro que hizo la misma, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado a la Real Academia Española una modificación urgente del término negro para evitar, dicen, que se siga usando definiciones que puedan provocar discriminación a las personas que recoge el diccionario. La red ha pedido a la RAE una modificación del término para evitar que pueda seguir usándose a los efectos de dos apartados, así como de otros que representan, en palabras textuales, dicho término en su actual voz recogida por el diccionario, recogiendo el sentir de numerosas entidades que han manifestado su oposición a términos que galvinizan una imagen negativa y dura contra las personas de color. Son exactamente dos apartados a los que ellos hacen referencia, el apartado número 13 y número 17, el 13, como están viendo sus pantallas, se dice de un negro que es un infeliz, infausto y desventurado. Y en el apartado número 17 hacen referencia a un negro como una persona que trabaja anónimamente para el lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios.